Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Y siguiendo el tema de la educación, el discurso del presidente. El presidente de la república, ¿ustedes se acuerdan que yo titulé un programa que el presidente tenía un trastorno de la personalidad narcisista? Que él necesita ser la figura central o compararse con personas que él no está a la nivel porque el tipo debe andar en un coeficiente de inteligencia bajo normal. Bajo normal y cuidado. Pues bien, el presidente dijo que él ya había lanzado, y esa vaina lo que derriza, la mayor transformación en universidades en República Dominicana. Fíjense para los que llevan anotaciones, el tipo de presidente que tenemos. Ese anuncio lo hizo el presidente el 31 de enero del 2021. Es decir, va un año y siete meses. Y días. Dice, Luis Abinader informó haber desembolsado 600 millones de pesos para una extensión de la UAS en Santo Domingo Este. ¿Alguien sabe cómo va esa obra? Yo quiero... La gente que vive en Santo Domingo Este tiene noticias de la dichosa universidad. Pero el mismo domingo el presidente dijo que ya estaba transformando la UAS, que era el mayor inversor que yo, pero es que no vale, ¿verdad? Es como hasta risible. Es que tenemos a quién, a Cantinflas, a Chaplin o a Mickey Mouse. Miren cómo está una de las extensiones de la UAS después de más de dos meses de anunciarla. Ahí nos han pegado un blog. Miren eso. Entonces, es como... Como gabejo, ¿verdad? Por eso digo, ni a propósito. Es como si tuviera dos angelitos, un diablito y un angelito. Uno por aquí le habla y el otro por aquí le habla. Dilo así para que salgamos de esto rápido. La verdad que eso le pasa a ustedes por estar votando por gente que no está preparada para nada y por no valorar lo bueno. No me refiero al gobierno anterior. Habían tres opciones. Sin lugar a dudas, en esta semana, una de las frases más contagiosas para los dominicanos, las oraciones que más llegaron en los medios, fue esta aseveración que hace Leonardo Fernández. Al cumplirse el segundo año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido. Picazos y mentiras. Es mentira, usted coge los planes no realizados y todas esas cosas. Picazos y mentiras, resumido así. Picazos y mentiras. Picazos y mentiras. Otro que quiso ponerse a la par de Lionel Fernández fue su hijo Omar Fernández, quien se inauguraba, se iniciaba como vocero de los verdes de Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Y escúchenlo porque fue interesante lo que planteó tocando el tema de la delincuencia, de la seguridad ciudadana. A Dios que nos proteja. Fuimos anoche al presidente a hablar del tema de la seguridad ciudadana, en el que afirmaba que según los datos que él tiene a mano, en este momento la República Dominicana presenta menor índice en delitos de ratería, menor inseguridad, menor delincuencia y menor crimen, cuando en realidad es todo lo contrario. De hecho, le preguntaría yo, evidentemente no al presidente ni a su equipo, porque los datos que ofrecen nada tienen que ver con la realidad, sino más bien le preguntaríamos a los ciudadanos de a pie, a aquellos jóvenes que se desplazan a sus respectivos trabajos, los que tienen la dicha de tener empleo, a ver si es verdad que se sienten tan cómodos y tan seguros, como ha dicho el presidente de la República en la noche de ayer. Recordemos que el hoy presidente, entonces candidato a la presidencia de la República, le prometió a este país que llevaría el salario mínimo de los policías a unos 500 dólares, promesa que no ha podido cumplir. También habló de un plan de seguridad ciudadana desarrollado junto a Rudy Giuliani, en el que prometió que en sus primeros dos años, que ayer el 16 de agosto se cumplió en esos dos años, iba a reducir la delincuencia en un 50%. Y lo que lamentablemente vimos ayer es que no solamente eso no se ha cumplido, sino que por demás nos dice que en cuanto a la reforma policial tenemos que esperar que eso no viene de una vez, que apenas se ha iniciado las primeras etapas y nos anuncia como si fuese una gran cosa, que por ahí vienen unos drones que van a acompañar a la policía a hacer su trabajo. O sea que en materia de seguridad, a Dios que nos haga recompensados. A dos años de gobierno, como diría el pueblo dominicano, mucha espuma y poco chocolate. Muchas gracias. Bien, eso fue la artillería de Fuerza del Pueblo contra las ejecutorias del gobierno. A dos años de gobierno. Vamos a un pequeño cambio, solamente para cambiar de bloque.